Música Dame otra cosa de chinesa Música 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 Canto y rienta igual a María Morán, rendiendo a los vecinos, todo infinito. ¡Fuerta! ¡Japas! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Y agárrense un poquito, muchachos, agárrense un poquito, y sigue matando, agárrense un poquito. No se confíen en este caminón, no se me confíen muchachos, no se me confíen señores y señores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ya lo han dado y lo han dado y lo han dado, señores y señores. Sigue levantando, sigue regalando el caminón. Lásenselo, ya lo está pidiendo que se lo lásen, muchachos. Tenga mucho cuidado con este toro, tenga mucho cuidado. Una patada de esta bestia. Un cabezazo de este animal. Puede mandarlo directamente allá. ¡Jajaja! ¡En la tronza de público! A este muchacho ya enamorado, ahí están los aplausos, los padres que nos han ganado, y a la ganadería, claro que sí, el rocho, la presa, sí señor, gracias a la tierra en la lente, vamos a cambiar el canal, y los sabientes, no, vamos. Los padres que nos han ganado son para ustedes señor, hay que caminar de la rueda, hay que caminar de la rueda, hay que caminar por toda la gente que debió dejar, a toda la gente de la ciudad. Gracias. Así nos gusta, paisanos del Estado de la República. Allá, en el municipio de la Ciudad de la República de Barcelona. ¡Sí, señor! ¡Hay que se sienta por mirar aquí! ¡Sí, señor! ¡No me gusta! 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 ¡Ya está! Ya está L KY con esta batalla, gana? ¡Sí, señor! ¡No me gusta! ¡Gracias! 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 Eso, derecho y la presa ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Vamos a seguir continuando! ¡Vamos a continuar! GTA vamos adelante, señoras y señores de los temas bonitos de los Más Novecitos se llama... A continuación, con más música mientras preparan ahí viene el siguiente Toro Música, tramas, éxitos, busco la reina del sentimiento ranchero Me gusta cantarle al viento Porque vuelan trisca en tu cara Música, tramas, éxitos, busco la reina del sentimiento ranchero Me gusta cantarle al viento Porque vuelan trisca en tu cara Música, tramas, éxitos, busco la reina del sentimiento ranchero Música, tramas, éxitos, busco la reina del sentimiento ranchero ¡A la monta! Todo listo, todo preparado Ahí lo tienes, ahí está, señor Por favor, hay que no dilatarlo Porque los muchachos ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Dos, tres, ocho! ¡Listo! ¡Dos, tres, ocho! ¡Nueve! ¡Se juega! ¡Y se juega! ¡Ja, ja! ¡Campo, Toro! ¡Gracias! ¡Qué buena vuelta! ¡Felicidades al Copa del Nuestro! ¡La presa! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Se quedan con la dinastía de Tuzantla! ¡Es el Toro! ¡Es el Güero Palma! ¡Junior! ¡Sí se le va a montar a una hormiga y menos una pinela! ¡Sí, señor! Así es que ¡Gamas y caballeros! ¡Muchachos del sonido! ¡Sáquese el espíritu! ¡Sáquese un corrido! ¡Sáquese ando de la región! ¡Para que monte este jinete! ¡Sensacional! ¡Este es un Torazo! ¡El Güero Palma Junior! ¡Sí, señor! ¡Este es un jinetazo! ¡Así es que, señores y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡A mi gente bonita de Cunzabalda! ¡A los amigos de por allá! ¡De Coyuca, de Catalán! ¡A los amigos de Ciudad! ¡Este es un jinetazo! ¡Llegando en Rieta! ¡Muchachos, por ahí del sonido! ¡Suéltensela, por favor! ¡Vámonos, vamos por ahí! ¡Con la música! ¡A la música! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Aguanta un segundito! ¡Vámonos! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, muchachos! ¡Quítenselo! ¡Ahí está! ¡Quítenselo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es un Torazo, señores y señores! ¡Estos son los de los pedos seleccionarios! ¡Para que vamos a Dios! ¡Santa María la Gerrata! ¡Échenla abajo, por favor! ¡Échenla abajo, por favor! ¡Échenla abajo, por favor! ¡Échenla a ese sitio, por favor! ¡Vámonos, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, señor! ¡Eh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Ya usted lo sabe! ¡Mi gente bonita!